Quiero que soples tostitos con carne asada de Rancho el 17. ¡Cómo no! Cebollita blanca picadita en cubitos. Tomatito en cubitos también. Nos vamos a aventar una salsita bandera o pico de gallo. ¡Chécate nomás! Un chilito serrano. ¡Pa' que pique! Bien picadito. Y lo sumamos. Crecemos el jardincito con cilantro. Recién picadito. Sacamos el oro verde. Un aguacatito en su punto. Checa cómo sale el hueso. Le picamos una cuadrícula encima. Cuidado de no cortarte. Y se la dejamos caer a la salsa bandera. ¡Ay, ay, ay! Revolvemos muy bien. Condimentamos con sal de mar. Pimientita negra. Fresco. Le pegamos la revolvidora. En el Balworks bien caliente. 10 millos de res de Rancho el 17. Cinco minutitos por lado y va pa' la tabla. A picarlo en cubitos. Ahí te lo dejo a tu criterio y como te guste. Qué tan finitos los quieres. A mí me gusta simer. Que se sienta la mordida. ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate los ojos! Sacamos los tostitos. Estos son en salsa verde. ¡Ay, no más! Le ponemos una buena cantidad de carne. Guacamole con la salsita bandera. ¡Abundante! Le dejamos Cayetano una poca de crema ácida. Más carnita y coronamos con los chiles toreados. ¡Ja, ja, ja! Luego, luego se ve el palo que trae cachora. Salecita al estilo de su amigo Adrián Reyes. Y vámonos a hincarle el diente. Nos vemos muy pronto en otro video. ¡Buen provecho! ¡Salud! ¡Vámonos!